Velocidad, emoción y aventuras se unen en Sonic Prime Dash, el nuevo y emocionante juego del icónico erizo azul de SEGA, ahora disponible para los suscriptores de Netflix Games. La plataforma de streaming ha decidido expandir su catálogo y deleitar a los fanáticos de Sonic con una experiencia de juego única. Sonic Prime Dash, un título similar a los aclamados Sonic Dash y Sonic Dash 2, Sonic Boom, ha sido diseñado especialmente para aquellos que buscan disfrutar de partidas rápidas y llenas de adrenalina. Los jugadores controlan al veloz erizo azul, Sonic, en una carrera interminable llena de desafíos. Desde esquivar obstáculos hasta rescatar animales y enfrentarse a las creaciones robóticas del astuto Dr. Eumann, cada paso es una nueva emoción que pondrá a prueba sus reflejos y habilidades. Para celebrar el lanzamiento de la segunda temporada de la popular serie de animación Sonic Prime en Netflix, la compañía ha dado un paso adelante al ofrecer a los usuarios la posibilidad de adentrarse aún más en el emocionante mundo de Sonic con este nuevo videojuego. La segunda temporada de Sonic Prime está disponible para todos los suscriptores después de que el primer episodio se estrenara de manera gratuita en el canal de YouTube de Netflix, lo que ha generado una gran expectación entre los fanáticos de la saga. Sonic Prime Dash no solo se basa en la velocidad y la destreza de Sonic, sino que también añade un toque especial con los diseños de personajes que vemos en la serie animada. Los jugadores tendrán la oportunidad de controlar a icónicos personajes como el propio Sonic, Ami Rose y Miles Talsipraue, cada uno con su estilo único y especial. Y eso no es todo, ya que el juego también ofrece una emocionante progresión al desbloquear más personajes y ugebels a medida que avanzan en su aventura. Desde el clásico Sonic, Metal Sonic y Big, hasta Espío y Rouge, los Red Star Rings ganados durante las partidas permitirán a los jugadores acceder a estos emocionantes personajes y experimentar diferentes formas de jugar. Así que, si eres un amante de la velocidad, la acción y los desafíos, no puedes perderte Sonic Prime Dash en Netflix Games. Adéntrate en un mundo lleno de color, diversión y emoción mientras corres junto al querido erizo azul y enfrentas nuevos retos en cada partida. ¿Estás listo para unirte a Sonic en esta vertiginosa carrera? Prepárate para la aventura definitiva con Sonic Prime Dash.